¡Bravo! Muchas gracias. Yo voy a cantar una música muy, muy especial para mí. Cuando yo era muy chiquitita, mis padres cantaban una música en un dueto. Era su música romántica porque ellos cantan muy bien. Mi padre toca la guitarra. Años más tarde, yo estoy aquí en la tierra de esta música, en México. Y por eso me gustaría mucho cantarla. Pero como no hablo muy bien, perdón por cualquier cosita, ¿ok? ¡Bravo! 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 pluckedigas de producción de cara! Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Raice! de pasión mortal, muy bien, que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma ay, que todavía espera a que regrese la desdichada de pasión mortal, muy bien, que todavía espera a que regrese la desdichada de pasión mortal, muy bien, que todavía espera a que regrese la desdichada de pasión mortal, muy bien y amores de pasión mortal, muy bien, que todavía espera a que regrese la desdichada que debe ser la desdichada de pasión mortal, muy bien, que todavía espera a que regrese la desdichada de pasión mortal, muy bien y amores de pasión mortal, muy bien y amores del símbolo, muy bien y amores y amores de pasión mortal, muy bien y amores